El cuarto día de semifinales de este gran premio a la música, Camino Abbey Road, el último día, Richard Coleman de Protector. Mirá, hay algo que no voy a ser original al decirlo, pero es que año a año esto se pone cada vez mejor. Se puso difícil en un momento, pero yo ya tengo mi ganador y la verdad que estoy contento porque es una banda que ya tiene todo, está terminado, las canciones están bien, la presencia, la musicalidad. Yo creo que es bastante obvio lo que está pasando esta noche, así que por eso vine tranquilo acá. Vamos a ver qué dice el presidente, el señor presidente, ¿no? Yo tengo gente muy pesada, amiga. ¿Con esa gente pesada Richard se va a Londres? Vamos a ver. Ah, estaría bueno, ¿no? Cierto. Ojalá. Qué bueno. Nombrar a la banda ganadora de la semifinal de esta noche, Las Bodas Químicas. Otra vez. Vamos. Fuck vamos. Let's do another job. Got it. Welcome back to Guys. Sc garbage vamos. Ok. Open the estar.